... Bienvenido aquí a San Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento estar acá. Soy hoy vecino porque vivo en Villa de Voto, así que estamos acá nomás, muy cerquita. Hoy vemos la tele y el deporte está en forma permanente. ¿Eso hace bien? Eso hace muy bien, porque todo lo que uno hace, si tiene difusión, todavía es mucho mejor para que muchos chicos también encuentren en el deporte una gran oportunidad y un vínculo para desarrollar su vida. Así que hoy la tele le dé mucha difusión al deporte me parece muy importante. ¿Cómo tomaste esta situación del país con el tema tarifazo que algunos clubes no podían pagar y estaban al punto del cierre? Bueno, nos pusimos a trabajar con eso y hoy nosotros a los clubes que tienen entre 50 y 2.000 socios y tienen su documentación al día, le reembolsamos el 40% de la luz, el gas y el teléfono. Perdón, la luz, el gas y el agua. Así que en ese sentido creo que hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo importante para que los clubes puedan seguir trabajando. Lo que sí les cuesta mucho a los clubes poner su documentación al día y en eso todavía hay que trabajar mucho más. Y muchos que tienen la documentación al día no piden los subsidios, lo cual es una lastia porque dejan pasar una muy buena oportunidad. Claro, porque hay algunos que son vecinos que se formaron y están ayudando a que el club levante y en ese caso ¿qué tienen que hacer? Entrar a clubesargentinos.deportes.gov.ar y ahí van a encontrar toda la forma de inscribirse en nuestra página y a partir de ahí tenemos todos los reembolsos que necesitan para poder hacer que el club siga funcionando. Joaquín, bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Contento? Contanos cómo fue la experiencia. Sí, sí, muy contento. La verdad que cuesta caer al principio, pero es una locura. Si bien nosotros sabíamos que podríamos lograr algo importante, cuesta terminar de caer. Al ver el resto de los competidores vos decís, sí, voy a llegar porque también sabés que es difícil. Sí, obviamente nosotros la verdad teníamos mucha confianza. Sabíamos que iba a ser difícil, pero estábamos muy convencidos e igualmente como lo logramos sigue siendo una locura. ¿Y ahora cómo sigue todo esto? El tema seleccionado no hay nada hasta fin de año. La mayoría de los jugadores nos vamos a Europa, a nuestros respectivos clubes y seguramente a partir del año que viene ya empieza la competición, clasificación para el mundial del 2018, si no me equivoco. Así que nada, ahora descansando. A disfrutar. Sí, exactamente. Hoy todo deporte, recibimos al secretario de Deporte de Nación y bueno, deportistas prestigiosos de la zona, sabés que viene Menini que acaba de ganar la medalla de oro con los leones y también nos acompaña Matías Rodríguez que es de la localidad de San Isidro que es el último campeón del Top Race. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Contento de estar en esos eventos donde son tan prestigiosos para los deportistas y bueno, felicitarlos también personalmente por lo que han conseguido en Brasil. Esto está en las competencias y después llegar y hablar del tema, no es un tema fácil y tampoco difícil a la vez, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, es el esfuerzo de mucho tiempo, el sacrificio que solamente los deportistas lo conocen y bueno, llegar al éxito a veces cuesta muchos años y bueno, es un orgullo para toda la Argentina que hayan llegado a ese éxito. Esto ayuda a que nosotros dejemos la vida sedentaria y nos ocupemos del deporte. Sí, es muy importante, primero por la salud de uno y bueno, después también para ocupar la mente en algo sano, ¿no? Es muy importante hoy con la tecnología, los celulares, los chicos que están con las computadoras, se perdió un poco el hacer un deporte al aire libre, el poderlo practicar y bueno, es importante que se pueda inculcar eso nuevamente. Gracias a Walter, siempre acompañando todo lo que tenga que ver con la comunidad. Gracias a ustedes y aprovecho para decirte que después del 20 de septiembre vamos a estar con el vicepresidente de la Cámara, Manuel Mosca, en el distrito de San Isidro, siguiendo con las maratones, sí al deporte, no a la droga, que también la va a correr el intendente Gustavo Pozzi. Bueno, doctor Bram, bienvenido hoy. Gracias, muy amable. Aquí estamos acompañando al concejal Moyo, que siempre trae muy buenos expositores, así que hoy lo vamos a acompañar en esta visita que nos hace el secretario de Deporte de la Nación. Y bueno, acompañando estos hechos de San Martín que creo que siempre son muy importantes. Y hoy 100% deporte. Hoy 100% deporte, así que yo no sé dónde me voy a meter, pero no importa. No, realmente muy bien, aparte acá en Camet, Jorge Porchetto que siempre facilita las instalaciones para que haya eventos muy importantes. Bueno, ya sea deporte, ya sea política, usted palabra autorizada. Gracias, muy amable. Bienvenido a Pozzi de San Martín. Bien, es una alegría. Walter, bueno, con Walter estamos buena parte del tiempo de la semana juntos y nuestras coincidencias respecto del Gran Buenos Aires, la provincia y en especial lo de San Martín. Es natural encontrarnos, en este caso, en el centro de San Martín, que tiene su intendente, que tiene su propia estructura de gobierno, pero que Walter trabaja muchísimo, muchísimo por San Martín. Bueno, Walter sabe mucho de San Martín, así que puede aportar muchísimo. Olvidate, es una universidad. Estamos en una universidad, Walter es una universidad. En el caso de ustedes, vienen trabajando mucho en lo que es el deporte. Sí, es una herramienta, es una herramienta de movilidad social ascendente e insustituible, el cambio que se puede dar a partir de lo del deporte. El hecho de que haya venido McAllister, el Colorado McAllister, que bueno, yo soy de Boca, Walton, yo sé que acá la mayoría son de Chacarita, bueno, y me gusta. Nos ha ido en general mal cada vez que venimos al reducto, pero sí. Pero la verdad es que venga el Colorado McAllister, que esté de la mano y que llegue de la mano junto con un medallista de oro y que el medallista de oro sea Menini, que sea de acá de San Martín, que sea jugador de Mitre, que sea, bueno, parte de los Leones, que el caso de que Daniel Mollo sea el introductor, con lo que él sabe, con el pensamiento que tiene Daniel respecto de la cuestión social, lo que trabajan, lo mismo con la cuestión de lo del deporte. O sea, vernos a Daniel, verlo a Walter y verme a mí es algo bastante, bastante natural. Bueno, hicimos una nota con Walter hace un ratito y nos contaste el próximo deporte donde va a participar. Sí, te recuerdo, después del 20 de septiembre, entre el 20 y el 27, va a venir el vicepresidente de la Cámara, Manuel Mosca, a correr 10 kilómetros junto con Gustavo Pose y algunos intendentes al distrito de San Isidro, donde va a ser sí al deporte y no a la droga. ¿Usted qué dice? ¿Gana? Sí, 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 sí. No, el Manuel es nuestro vicepresidente de la Cámara, él es de Bolívar, es un poquito más chico que nosotros, tiene... 33. Sí, tiene 33, con lo cual, no sé si le voy a ganar, sí digo que por lo menos vamos a llegar juntos, así que... No va a intentar. No, 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 yo me dedico, yo corro, pero digo, por lo menos, digo, no hay que torear a uno de 33, hay que llegar juntos. Una interesante charla hoy tenemos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado como siempre presente. Creo que se pudieron hablar muchísimas cosas. Bueno, la felicidad de tener a una medalla de oro como Menini aquí con nosotros. Otros deportistas que acompañaron, campeón del mundo, de automovilismo, del fútbol, y además lo más importante, la presencia del secretario de Deportes, Javier McAllister, que hace algo que pocas cosas, lo he visto pocas veces, da su teléfono particular a la gente. Y cuando se fue lo primero que hice, era corroborar, era decir, el que tenía yo, y es ese. Así que bueno, entre todos y con el secretario de Deportes a la cabeza, estamos trabajando para ayudar a todos los clubes fundamentalmente y poder solucionar los problemas de los clubes de San Martín. Bueno, eso habla de la personalidad de él, ¿no? Sí, como cuando lo conocíamos como jugador de fútbol, ¿no? Yo sobre el cierre dije una cosa que es muy cierta. A mí siempre me impactó que cuando yo empezaba en el periodismo, él era jugador de fútbol, y cuando Boca ganaba por 3 o 4, 5 o 6 goles de diferencia, él se iba rápido. Y cuando perdía, se quedaba para dar la cara. Y nunca me voy a olvidar un día que Boca perdió con Racing 6 a 1, 6 a 2, y todos se iban con la cabeza baja y él se quedó porque no había matado a nadie. Le había ganado a Racing, que había sido superior. Y entonces me parece que es una manera de desenvolverse en la vida, ¿no? ¿Esta fue una charla, por la vez una fiesta del deporte? Era la idea, porque además me sorprendió, en esto tuvo mucho que ver el amigo Sucha Ruiz, que vino Matellán, campeón del mundo con Boca, Rogel, que escucharon por la radio, que escucharon Líder, que escucharon, bueno, Radio Mitre, Radio Cooperativa, todo lo que nosotros difundimos, y vinieron la ventaja, bueno, de los medios donde yo trabajo, de poder difundir y le agradezco la oportunidad que me dan de poder hacerlo. Y cuando lo vi que iban llegando, igual Terverón me decía, vino Rogel, vino Matellán, pero además no viven acá a la vuelta, ¿viste? Viven lejos. Matías Rodríguez es un piloto de automovilismo que es de San Isidro. Así que, bueno, la verdad que me sentí, la Paglia, que vive también en Capital, me sentí muy contento, nos sentimos todos muy contentos, ¿no? ¿De qué manera están trabajando en conjunto vos con Javier? Cuando surgió el principal problema del tema de las tarifas, que era lo que empezábamos a hablar, me pareció que ya no era más tema ni de e-mail, ni de teléfono, y que había que ir personalmente. Y todos los días yo iba al cenar, y nos íbamos viendo, y él nos iba ilustrando de cuáles eran los trámites, porque es cierto lo que él dijo en parte de la charla. Ahora, hay muchísimos clubes en San Martín, pero atención con esto también, que hay muchísimos que usan como pantalla de tener un club, ¿no? Y yo lo digo sabiendo que esto lo puede molestar a cualquiera, que tienen un arquito, dos pelotitas, y dicen, bueno, juegan al fútbol, pero que no cumplen con ninguna de las reglamentaciones. Y yo soy un obsesivo, además, de los temas de papelería, o los legales que tanto se comentaron acá, que todos los clubes tienen que tener mínimamente, aunque sea una hora, un médico para la revisación médica, que no puede ser que cualquiera vaya a cualquier club y a las 2 de la tarde esté jugando a la pelota, a pleno rayo del sol, en el mes de enero, y que ninguno tenga un control médico. A mí me parece que es clave, es básico eso, arrancar por lo esencial. Entonces, la excusa fue el tema de las tarifas y comenzamos a ver cuántas cosas se cumplen y cuántas cosas no se cumplen, porque si bien es cierto que los clubes son necesarios para poder ayudar fundamentalmente a los chicos de salir de algunos pensamientos extraños y feos, también es cierto que tenemos que resolver y trabajar para que el club tenga condiciones de trabajar. Yo me acuerdo, hace 12, 13 años de esto, que en el Senar una persona murió electrocutada porque había cables tirados. Entonces, ¿qué quiero decir? Trabajemos para que todo tenga los beneficios, pero también trabajemos para que quien tiene que dar los beneficios mínimamente cumpla con lo necesario. En esta recorrida que hiciste por los clubes, ¿cuál es la parte más difícil que encontraste? Hay varias. Es muy heterogéneo San Martín y según por dónde vos te muevas. El tema de papelería y documentación, nobleza obliga, es un trámite que yo no lo conozco, pero en definitiva te lo resuelve cualquier profesional y te lo hace cualquier profesional. De instalaciones muchísimas, de instalaciones desde lo sanitario, desde lo deportivo, desde el estado de los pisos, pero el que a mí más, más, más me incomoda es que acá nos juntamos 10 de nosotros, vamos ahora, alquilamos una canchita de fútbol de un club y yo me pregunto, ¿estaremos en condiciones para estar dos horas, una hora jugando a la pelota? Esto de que juegas a la pelota y después te quedás de sobremesa tomando una cerveza y que agarrás y decís, bueno, hagamos otro partido y quizás te comiste dos pizzas, ese tipo de cosas. Yo sé que no todo lo pueden hacer, pero también sé que un mínimo de control hay que tener en ese tipo de consideraciones porque una vez que perdiste la salud o te pasa algo, es una sola vez en la vida, de eso no hay retorno. Claro, esto de utilizar los clubes como pantalla, podemos hacer otra cosa detrás del club, ¿no? Exactamente. Y además, y yo sé que en esto habrá muchos que dicen, uy, pero que se cree este y yo no tengo ningún problema, porque yo siempre digo, yo estoy acá para tratar de lo que me incomoda o lo que no me gusta poder comentarlo, ¿no? Algunos clubes que se quejan, que es cierto que la tarifa es muy importante, pero resulta que nos quedamos hasta las 4 de la mañana jugando al truco o hasta las 4 de la mañana jugando al dominó y tenemos la excusa de que hay una cancha de boche atrás, tiramos dos boches y decimos, esto es un club, esto es una sociedad de fomento. No, no es así, no es así. Porque yo digo, a mí me parece perfecto que todos nos podamos distraer y todo, pero si vos estás a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, con la luz encendida, con el gas porque hace frío y el deporte es que te quedes jugando al truco, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y vamos a la casa de uno, nos rotamos y que cada uno ponga la casa y me parece que es mucho mejor, ¿no? Gracias, Dani. Fue una charla interesante donde todos pudimos participar. Gracias a ustedes por estar siempre presentes y los felicito de la manera en que están siempre en cada uno de los acontecimientos. Un abrazo enorme.